Si hoy lamentablemente recibimos una mala noticia, la muerte de un amigo, de un ex compañero, de Diego Hernández de Gallego, Rogelio Simanca, vivía en Cienega, en Matalena, pero era docente ahí en Santa Marta, vuelvo y repito, estudió en Diego Hernández de Gallego y ahí la vida, pues, me dio la oportunidad de conocerlo y como yo estaba metido ya en la cuestión de la música, ya era DJ en las discotecas de Barranca de Arameja y ya se han emitido como operador de audio, emisora de aquí de Puerto Petrolero, pues, hablábamos de eso, de sus composiciones, de su música, en fin, ya en el año, para principios del año 80, nace en Barranca de Arameja una agrupación llamada Fantasía Vallenata y es la que le da la oportunidad a Rogelio para plasmar dos o tres canciones de su autoría, pero el que más le pegó fue Colibrí, fue todo un éxito aquí en Barranca de Arameja y de eso me pude dar cuenta porque, vuelvo y repito, en las discotecas solicitaban la canción, en la transmisora de igual manera, pero bueno, se nos adelantó Rogelio Simanca, pasa su tumba y siempre lo estaremos reportando con esa gran canción, Colibrí de Fantasía Vallenata en la voz de Manolo. ¡Gracias!